Nos metemos ahora en la clase más potente de los tracción simple, la A1 que se la llevó el Pelobachi, la tercera que lleva este año y acompañado del Fede Baratela, subió a último momento por algún problema que tuvo el navegante que tiene tradicionalmente el Pelado. El Pelobachi, el Pelobachi, el Pelobachi, el Pelobachi, el Pelobachi, la tercera que el Pelobachi, el Pelobachi, la tercera que tiene que ver con el Pelobachi, el Pelobachi, Música 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 ¡Vamos! Y ya lo ves Y ya lo ves Es la familia del Rally Cordobés Y ya lo ves Sí, cierto, más no se podía pedir Bueno, del jueves no Hace todo el mes que se viene trabajando para eso Venimos con mucho sacrificio Estas últimas carreras con presupuesto Así que Fue recontra merecido Fue duro conseguirlo Pero se dio, se dio Habíamos hecho con el Fede Baratela Un rublo lindo A la mañana, el de la tarde Habíamos mejorado Y nos venimos a quedar faltando dos kilómetros Del último tramo, era medio injusto Pero bueno Tomi Perotti, un montón de acá locales Me dieron una mano Conseguimos una etapa de cilindro original De un gol de calle Y la pudimos Y pudimos terminar hoy Realmente inesperada Porque hasta tres días atrás Ya no corríamos Haciendo planes Y de golpe Ya más último momento Y de vuelta ayer Cuando abandonamos Dijimos listo Motor, chau Se acabó todo Vuelvo a casa Y el pelado que es Único Y rompe bola Y agarró Y dijo Lo voy a hacer andar Lo voy a hacer andar Y porfiado el único Y lo hizo andar Y logramos dar la vuelta Realmente increíble El pelado este La gran familia De Rally Cordobés Y ya lo es Y ya lo es Es la familia De Rally Cordobés Y ya lo es Y ya lo es La gran familia De Rally Cordobés La gran familia De Rally Cordobés ¡Suscríbete al canal!